Hola, soy Carmen de Molde Zona Creativa. Hoy les voy a mostrar una inclusión que tenemos todos en casa y es gratuita. Primero esmalte con un color bien cubritivo, un vidrio, después voy a dejar otra capa encima, que es por supuesto que de la misma placa. Ahora lo seco y después continúo. Les cuento, las láminas que voy a usar son de aluminio, que vienen en los potes, por ejemplo, de yogures, de queso crema. También traen aluminio los de queso rallado, pero fíjense que traen como un plástico. En caso que puedan, le sacan el plástico. Si no lo logran sacar, no lo usen. Yo logré sacar una partecita de aluminio y quiero usarla, además de usarla del queso crema, porque tiene distinto espesor. Lo que yo les quiero mostrar es que si tiene un distinto espesor, va a quedar más transparente. Cuanto más gruesa es la lámina, más oscura y más se nota. En cambio, estas veces hasta parece que desapareciera. Vamos a ver. Queda así. El diseño no importa. Es solo para que vean cómo queda la lámina de aluminio que disponemos en nuestras casas. Viene inclusive en los rollos que usamos para poner cosas en el horno, en las tapas de los yogures. En un montón de lugares encontramos... Ah, en los chocolates también. Papel de aluminio. Bueno, según el grosor es cómo se va a ver cuando esté horneado. Por eso puse dos grosores distintos para que ustedes noten la diferencia. Miren cómo quedó la lámina de aluminio, la que era más gruesita, que parece que era la del queso crema. Ah, esa, miren cómo se destaca, cómo quedó. Las otras dos que eran súper finitas, apenas quedó un rastro ahí, así chiquitito otro acá, y apenitas un rastro ahí. No se alcanza a ver casi nada porque desaparecen las muy finitas. Solo quedan las que son de un grosor especial, tipo las tapitas del yogur, las del queso crema, la de los chocolatines. Así que bueno, a tenerlo en cuenta, las que quedan muy mal son las de las latas de cerveza, de gaseosa, esas quedan negras directamente, pero este es un efecto que es algo alucinante. Gracias.